¿Qué es la formación profesional dual? Nosotros hace dos años, este es el tercer curso, pusimos en marcha con carácter experimental lo que llamamos la formación profesional dual, que consiste básicamente en que la formación se haga en el seno de la empresa en colaboración con el centro de formación, de tal manera que tanto los contenidos que se estudian como las prácticas van dirigidas fundamentalmente a aprender lo que necesitan las empresas de esos profesionales que reciben esta formación. Empezamos con siete empresas y 60 alumnos y con dos ciclos formativos. Y hoy, apenas dos cursos después, tenemos más de 1.300 alumnos y tenemos ya 190 empresas que, como el Corte Inglés, están colaborando con nosotros en introducir este tipo de formación. Si además lo ponemos en términos de resultados, pues podemos comparar Alemania, que lleva ya muchos años con este modelo impuesto, tiene un paro juvenil del 8%. Desgraciadamente, en España tenemos un paro juvenil del 56%. Y, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo mayor en introducir este tipo de sistemas de enseñanza que lo que tienen es, por objetivo, cualificarlos mejor, pero sobre todo, darles una salida profesional y que todo lo que han aprendido y todo el esfuerzo que han hecho se traduzca en la posibilidad de encontrar cuanto antes un mercado de trabajo, un puesto que les permita desarrollarse personal y profesionalmente. Y vamos a tomar una iniciativa más que hay a provecho y para anunciársela a ustedes aquí, y es que vamos a establecer un sistema de pluses, de complementos retributivos para los profesores de los centros que se dediquen a la formación profesional dual. En este caso, vamos a dar unos pluses que van a oscilar en unas cantidades hasta los 216 euros al mes a los profesores dependiendo del número de horas al mes que dediquen a este tipo de formación.